muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito de clavater y por supuesto de devolver digitar primero y antes que nada muchas gracias los desarrolladores por facilitarme el código es un jueguecillo que ha salido hoy y el jueguecito se llama with craft in un jueguecillo en el que parece que nos vamos a tener que meter en el negocio de los verdes vale vamos a tener que intentar sustentar entiendo una ciudad del tráfico así que vamos a ver los primeros pasos el tutorial las impresiones vamos a ver un poquito qué tal no silencio no tío what por qué no me deja ahora si no me estaba dejando pasar vale vamos vamos al lío vamos a un nuevo escenario vamos a vamos a ver qué es lo que hay crecimiento escenario básico espero que te haya pasado bien en tu primer año en una escuela de negocio porque va a ser único resulta que el papá era demasiado orgulloso para admitir vale escenario avanzado pues vamos a empezar un vamos a empezar un modo relax que es o en un modo relax y vamos a ver el crecimiento de escenario básico vamos a ver eso en los primeros pasos las impresiones lo que sería el tutorial y vamos a ver un poquito a ver que es este jueguecillo que es lo que trae parece que fallece alguien importante en la familia o algo pero no sabemos ahora mismo nada bienvenido a casa tío ojalá fuera en mejores circunstancias pero no podemos hacer nada ante el hecho de que papá se ha ido efectivamente el padre ha muerto el lado bueno es que te hemos sacado de la mansión del aburrimiento y el engaño máster en administración de empresas así me angustia y enajenación lo que tú digas ya bueno sé que no quería dejarlo en estudio pero se hace pero es mejor que aprender qué quiere decir que tengo una propuesta de negocio para ti a ver si lo adivino implica fumar un montón de maría cambiar verbo y ya lo tienes voy a enseñarte una cosa vale, interfaz de usuario entrada a la nueva interfaz vale, ¿cómo me muevo? el tutorial vale para abajo, perfecto entro en la sala de cultivo, vale uff joder, pues no sabía que tenéis aquí montado pero la alternativa mejor que el opiáceo y benzodiazepinas ¿piáceos? papá tomaba opiáceos los médicos le recetaron oxicodona para el dolor pero si le doy la digestión y la tolerancia no dejaba de subirle en pocos meses se convirtió en una sombra vale, le estaban dando para los dolores demás cosillas venga, con tu inteligencia en el comercio y la mía en lo oscuro de las calles podríamos hacernos con el mercado de la hierba vale, ¿qué tengo que hacer? cultiva dos plantas vale vale, iniciar el cultivo, vale y como joder, moverse moverse por el menú un poco moverse por el menú un poco malo, tío el menú un poco regulero vale, el de filtro y menú de navegación necesitas luz vale vale, iluminación básica, perfecto y la ponemos y la ponemos perfecto vale, perfecto y ahora ¿qué hago? mira, ya va creciendo, tío interfaz de usuario podemos acelerar vale ahí está hay que regar un poco, tío no sé cómo va el tema de la calidad no sé cómo va el tema de la calidad, tío cultivar y arremesa de una cepa vale vale vale, esta ya se puede aguanta, aguanta que es, tío vale, esta ya la puedo cultivar, vale primer logro de Grosso Pass buen trabajo una oportunidad de crecimiento vale eres huérfaro, tienes 24 años con un medio de máster de administración de empresa en tu currículo vale vale, ya te quería que se echa ahora de cambiar el verde por verde te voy a decir, esto es una mierda fantástico acabo de dejarlo de estudio y ahora era tráfico con drogas no es el futuro que esperaba vale vamos a vamos a primero a ver es un sitio de mercado vale, primero voy a vamos a ir a Flynn vale vale, esto es una para, ¿no? ya vamos a tener que establecer mercado y lugar por 500 ¿tengo dinero? sí, tengo 2000 y pico vale ¿quiere establecer este lugar público para vender hielo? sí vale pongo a reggae a venta vale vale vale, depende a quien ponga a vender depende a quien ponga a vender es un poco lioso, ¿eh? no voy a mentir es un poco lioso aguanta más tiempo vale, expandir la actividad suelta una remesa para empezar a vender bueno, es bastante, es bastante lioso, ¿eh? es bastante lioso es bastante lioso ahora mismo ahora mismo ¿what the fuck, tío? que mal vale, tengo que dejarlo pulsado, perfecto vale, venden 150 gramos de hierba, perfecto vale, buen trabajo, ¿cuál es el trato? lo que empecé como un sueño desesperado, transformando en algo más grande vale 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 super lemon vale, desbloqueamos una nueva cepa desbloqueamos un nuevo tipo de maría o del chaval ¿qué pasa, chavales? vuestro producto es decente ¿qué sacas tú de todo esto? en mi época nadie intentaba llevar la producción y distribución lo hacéis vosotros venga, dime cómo hacerlo manos a la obra ¿por dónde empezamos? vagabundo del mercado puede conformarse con vuestras reggae pero los deportistas son más exigentes tenéis que darle a elegir que grande vale, amplía el área de la familia de las salas y para, ¿no? ya, tío la verdad que el juego vamos a entrar en la sala de cultivo vale, aquí tenemos una expansión ¿quiere expandir? vale, ahora mismo no tengo dinero claro, voy a tener que vender tengo que vender para expandir vamos a intentar expandir una zona más para ver vale, podríamos vender ya vale, es que no tengo dinero que paro no había, tío, de verdad el juego está gracioso, tío cuanto menos, la verdad está bastante entretenido lo que pasa ahora mismo no tenemos pasta hay que seguir vendiendo no vamos a tener dinero pero hay que tener cuidado hay que tener paciencia y hay que hacerlo bueno, esto vale, hay que ampliar y hay que cultivar lemon hay que tener paciencia y hay que seguir ampliando ampliando el negocio vendiendo y demás que si no hay que seguir y hay que ir esperando para ir recaudando, ¿vale? una vez que recaudéis podéis ampliar la zona pero yo voy a dejarlo por aquí voy a ver qué tal voy a ver voy a ver los trofeos como siempre porque la verdad que tiene pinta de que son va a ser complicado expande la segunda ciudad expande el escenario completa el escenario expande un segundo escenario completa el gran escenario el platino tiene que ser una absoluta locura aparte con tanto dinero la verdad que esto tiene que ser una locura el jueguecillo no está mal está bastante entretenido pero a mí nunca se me ha dado bien en los juegos de gestión y la verdad que me cuesta el trabajillo llevarlo adelante podemos entrar en la sala claro podemos recolectarlos y aquí podemos cambiarlo ahí está podemos cambiarlas vamos a cambiar la cepa y así tenemos una cepa diferente que quizás se venderá ahora mucho mejor la cepa esta por supuesto se vende mucho mejor y cuando la tengamos vendida lo que tenemos que hacer es venirnos aquí venirnos a la zona de la sala y ampliamos esta sala y una vez que ampliamos la sala vamos a poder cultivar más vamos a poder ir ampliando y tiene pinta de que vamos a poder ir haciendo más cositas así que nada gente vamos a dejarlo por aquí esto es este jueguecillo de trapichear con hierba si os ha gustado que me deje a la que compartáis con suscribáis que la verdad que es una fumada nunca mejor dicho y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y a desarrolladoras y a devolver digitas por facilitarme el código y a clávalo y nos vemos en los próximos vídeos adiós y a clávalo y a clávalo y a clávalo Gracias por ver el video.